Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro aquí en CBS haciendo las primeras compras de este año. Espero que la hayan pasado muy bien, que este nuevo año que inicia sea de mayor bendición, que el Señor les conceda los deseos de su corazón y que el Señor les siga dando lo que ustedes necesitan. Así es que pongan en primer lugar al Señor en sus vidas y ya verán la diferencia, ya verán cómo el Señor hace cosas en sus vidas. Y les digo por experiencia, ya que siempre me he encomendado al Señor cada vez, todos los días hay que orar siempre pidiéndole al Señor, pero cuando inicia un año siempre hay que entregárselo al Señor para que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas y nosotros podamos entender el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Recuerden que lo que el Señor elige para nosotros es lo mejor. Así que bueno, acompáñenme a realizar estas ofertas. Recuerden que estas ofertas empiezan hoy domingo, primero de enero y se van a terminar el día sábado 7. Acompáñenme a realizar estas ofertas. Primera oferta que quiero realizar es en estas bebidas nutricionales PUS. Estos tienen el precio de $8.99 y también hay otras que tienen el precio de $9.99. Eso depende de lo que ustedes quieran comprar. Yo en esta ocasión voy a estar agarrando lo que son estos originales del precio de $8.99. Hay de vainilla, hay de chocolate y hay de fresa y hay de durazno. Así que bueno, yo voy a agarrar lo que son cuatro productos de estos por el precio de $8.99 cada uno. En cuatro es un total de $35.96. Para esta compra tenemos cupones manufactureros que salieron en los periódicos de este fin de semana. Y son estos de $5 de descuento en la compra en dos. Voy a estar utilizando dos. Así que después de utilizar esos dos cupones, mi total a pagar será de $25.96. Pero voy a recibir $10 en Extra Bar quedándome esta compra por $15.96 o como $3.99 por cada uno de ellos. Que no me parece nada mal. También quiero ir a ver si encuentro los productos Revlon. Espero que haya en este CVS. Ando buscando unas limas, pero yo no veo por ningún lado. Creo que no tienen en este CVS producto que estaré agarrando estos de la abejita. Bors Beats. Estos tienen precio de, precio regular, pero tienen una oferta que cuando compramos dos, nos regresan $4 en Extra Bar. Para esto no hay cupones. Yo quiero tratar lo que son estas mascarillas por el precio de $3.19 cada una. Así que creo que voy a agarrar, voy a agarrarme dos. Es un total de $6.38. Voy a recibir $4 en Extra Bar quedándome por $2.38 o como $1.19 por cada una de ellas. Creo que voy a tratar esta de piña porque la vez pasada estuve agarrando de estas de pepinos. Voy a agarrarme esta de pineapple, de piña y voy a agarrarme una de sandía. Así que voy a agarrarme estas dos, a ver qué tal. Ahí les dejo, ahí les dejo el, les voy a mostrar el recibo. A ver si me regresan los $4 en Extra Bar, ya que aquí no están marcadas, pero las voy a tratar. Ya tengo mi producto que estaré pagando. Voy a hacer una sola transacción ya que tengo un cupón de $4 de descuento en la compra de $40. Así que en las bebidas nutricionales BUS es un total de $35.96. Me van a regresar $10. Y en estas mascarillas es un total de $6.38. Voy a recibir $4. Así que me da un total por todos los seis productos de $42.34. Como les había mencionado, tengo un cupón de $4 de descuento en la compra de $40. Voy a utilizar los dos cupones manufactureros para las bebidas nutricionales que son de $5. Me toca pagar $28.34. Pero voy a recibir $14.00 en Extra Bar, quedándome por $14.34 o como $2.39 por producto. Así que esto es todo, mi gente. Cuídense, bendiciones y nos vemos en el próximo video. Adiós. Ya pagué, mi gente. Ahí tengo los seis productos que compré. Como les dije, hice una sola transacción ya que tenía un cupón de $4.40. Les voy a mostrar el recibo. Y ahí está. Miren, ahí están las bebidas nutricionales. Y ahí están las mascarillas. Ahí están todos los cupones que utilicé. Que fueron dos cupones de papel de $5.00 para las bebidas nutricionales. Y el cupón de $4.00 en $4.00 en $4.00. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.